La pregunta del millón, la pregunta del millón Como saben, pues ya se viene la actualización de Primavera Ya está comunicado por parte de Christos Games en sus redes sociales En todas sus redes sociales ya nos informaron que está a la vuelta de la esquina Y bueno, todo esto ha causado un revuelo en todos los usuarios De que, oyes, ya se va a venir la actualización de Primavera Pero cuando más o menos va a salir Y bueno amigos, vamos al grano de lo que venimos ¿Quieren saber mi opinión? ¿Quieren saber? Yo pienso que más tardar En dos días tendremos la actualización En dos días máximo, pues más o menos por ahí En dos días estaremos disfrutando la actualización de Primavera De los jugadores que, pues esta actualización va a ser de jugadores de medias Ya nos comunicaron los 10 jugadores de la Premier que van a subir Los 7 jugadores de la Francesa también que van a subir Pero ojo, ojo, ahí nomás te pusieron como los 10 de la Premier Los 7 de Francia Pero no quiere decir que solamente esos de jugadores de, un ejemplo de la Liga de Inglaterra Que fueron 10 No piensen que solamente esos 10 jugadores de la Premier van a subir de media No, van a subir más jugadores de la Premier Pero solamente nos mostraron estos 10 Al igual que la de Francia va a ser lo mismo Falta que nos muestren todavía jugadores de la Liga Jugadores que van a subir de media Falta más cosas Pero bueno, aquí estamos para ver cuando sale la actualización del Dream Soccer Y les repito, yo siento que en unos 2 días Yo me baso en la actualización anterior Que fue la de Mercado de Verano Donde igual hicieron una publicación Y máximo a los 2 días Creo que fueron 2 días A los 2 días después Salió ya disponible la actualización de verano Así que yo me baso en eso amigos Por eso les digo que puede ser que máximo en 2 días Puede ser que esta vez lo alarguen más Pero lo que sí sé es que ya estamos muy cerca Así que tienen tiempo de juntar sus moneditas Para poder fichar por los jugadores que van a subir de media Y si tú tienes un jugador de media Ve un ejemplo a Vinicius Porque muchos me preguntan eso Oyes Si yo tengo a Vinicius un ejemplo en 85 de media Y en esta actualización va a subir un 86, 87 Se me va a actualizar automáticamente Si ya lo tengo fichado Pues no amigos, no No se les va a actualizar Lo que tienen que hacer es despedir a Vinicius de 85 Y una vez que ya lo despediste Te va a salir en traspasos Cuando te salgan traspasos otra vez Ya te va a salir con la media actualizada Pues con la de 86 Así que para todos los que me preguntan No crean que se les va a actualizar automáticamente Tienen que despedir a su jugador Y volverlo a fichar Para que ya esté ahora sí con su media actualizada Y otros jugadores que van a ser eliminados Muchos tienen su duda de Toni Kroos Amigos, tengo un videito Aquí tengo una tarjetita Tengo un video acerca de lo de Toni Kroos Que va a pasar Si lo van a eliminar esta actualización Así que chécate este video Hasta aquí el video amigos Muchas gracias por ver el video Deja tu buen me gusta Suscríbete Porque se vienen cosas interesantes Vamos a seguir con los directos Vamos a hacer un review Cuando salga la actualización de esta de primavera Lo vamos a hacer totalmente en vivo Para que nos acompañes Y checar todo eso Esta actualización Y pues también jugar amistosos Que estamos jugando full amistosos en directos Y también apoyen los videos Otra cosa que se me olvidaba Muchas gracias a todos Ya somos 75 mil suscriptores Gracias amigos Muchas gracias Por eso estoy entusiasmado Estamos pegándole bien aquí En los directos Vídeos Bien saben que yo les voy a traer videos Como estos De actualizaciones Ya se los había comunicado tiempo atrás Vamos a traerles videos informativos De actualizaciones De todo eso Posiblemente les traigamos Un videito de partidos online Que juegue con algún tóxico Puede ser Pero bueno Así que apoyen los directos Los videos Y muchas gracias A toda esa gente Esos 75 mil Que somos aquí en la comunidad Vamos por más amigos De verdad Muchas gracias Los espero en directo Ya saben Cuídense mucho Y cualquier cosa en los comentarios Y nos vemos En la próxima